Buenas tardes, somos Santiago, Liara y Tiago, y vamos a revisar y analizar críticamente un video anterior, en el cual explicamos los planteos de Talcott Parsons, en base a lo visto durante este segundo cuatrimestre de Sociología. Sin más preámbulo, comencemos. Buenas tardes, yo soy Santiago, y yo soy Tiago, y vamos a hablar de Talcott Parsons y sus planteos. Bueno, comenzaremos hablando de Talcott Parsons, nacido en 1902 y fallecido en 1979, un sociólogo estadounidense que vivió durante la época de la Gran Depresión, intentando explicar su impacto social y con influencia de conflicto, y formula su teoría estructural funcionalista, que consiste justamente en ver a los elementos de una determinada estructura social como interdependientes entre sí. Para eso tenemos que investigar desde los fenómenos sociales más simples hasta los más complejos, planteando su teoría en relación a tres sistemas y brindándole también el nombre de teoría trisistémica. Los tres sistemas mencionados son. Sistema de la personalidad individual. Consiste el proceso de internalización de los elementos de la realidad que luego funcionan como el modelo orientador de nuestra vida social. Acá es donde el individuo comienza su vida. Toma de Freud la teoría del superyo y dice que el ser social tiene una necesidad que la transforme en deseo, y coloca toda su voluntad para relacionarse. Esto le permite llegar a un control, el superyo. Sistema cultural. Son patrones culturales, simbólicos de sentido y valor, que existen desde antes que el individuo, y determinan cómo éste se comportará en la sociedad en la que vive, por ejemplo, el lenguaje. Y sistema social. Consta de la interacción entre las personas y entre una persona y un objeto. Convierte las necesidades en una disposición de necesidad, es decir, transforma su necesidad en acción. Comenzaremos nuestro análisis crítico de la teoría estructural funcionalista de Parsons, desentrañando una de sus temáticas centrales, en este caso, los tres sistemas, el de personalidad individual, el sistema cultural y el sistema social. En relación al primero de ellos, en el video es definido como el proceso de internalización de los elementos de la realidad, que luego funcionan como elementos orientadores de nuestra vida social. Continuando, sobre el sistema cultural, se refiere a patrones que determinarán el comportamiento del individuo. Y por último, el sistema social que hace referencia a las interacciones entre personas y de personas con objetos. Esto nos remite a pensar en primer lugar, como menciona Rubers, en relación a la nueva sociología de la educación. Que la sociedad no es una realidad dada, sino que es una realidad construida socialmente a partir de la interacción de los actores sociales en determinados tiempos y lugares. Por otra parte, Michael Young consideraba que la sociedad es resultado de una dialéctica, un producto humano que es tanto una realidad objetiva como subjetiva. También es importante destacar que en la nueva sociología, el campo de educación se comprende como un espacio social de enfrentamiento cultural, donde se convierte en un objeto de investigación tanto el contenido que la escuela transmite, la interacción entre el maestro y el alumno, las concepciones que tengan los docentes y las categorías o conceptos que se aplican para desarrollar el currículum y evaluar a los estudiantes, entre otras cosas. Las normas sociales, las instituciones y las reglas ideológicas se alimentan a través de las interacciones diarias de estos actores, ejerciendo las prácticas corrientes dentro del aula. Para funcionar adecuadamente, los implicados deben lograr una misma comprensión de los significados, de las limitaciones y posibilidades que el contexto les proporciona al interaccionar con él, lo cual se aclara cuando los sujetos participan en el ambiente social. Otras de las relaciones que podemos establecer tienen que ver con que Bourdieu también consideraba y se refería a la sociedad como un espacio social, como una realidad invisible que organiza las prácticas y representaciones de los agentes sociales. Estos mismos están distribuidos en el espacio en función a dos principios, el capital económico y el capital cultural, con las escuelas como las distribuidoras de los capitales culturales, y con Apple, que interpretaba a las escuelas como instituciones que personificaban las tradiciones colectivas y las intenciones humanas, que son, a su vez, producto de ideologías sociales y económicas identificables. Pero bueno, continuemos un poco con el video. Como mencionamos anteriormente, entre estos tres sistemas hay una correspondencia, llamada interrelación estructural funcionalista. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los individuos internalizan las pautas sociales y culturales, además de actuar en torno a ellas y manteniendo así el orden de la sociedad, en el cual cada individuo cumple un rol pautado. En relación a que cada individuo cumple un rol dentro de la sociedad, según lo muestra Apple, dentro de un jardín de infantes, cada niño aprendió, por ejemplo, a contenerse, a no realizar ciertas acciones hasta que se le dé permiso, recordar cuál era su casillero, porque era su trabajo, ¿no? Saber cuál era el momento de juego y muchas otras cosas. Y esto, lo que tenía como resultado, era que cada uno de ellos siga la orden de la hegemonía, en este caso representada directamente por la profesora, y se trate de conseguir el producto lo más similar posible a lo que ella demanda. Los niños utilizaban categorías de trabajo y juego para configurar y describir su realidad social. Se preparaba a los niños para la escuela primaria y su vida adulta, estableciendo que cada uno de ellos debía practicar siguiendo instrucciones sin poder elegir, como una preparación a la realidad del trabajo adulto. Ahora bien, esta interrelación estructural funcionalista se refiere, sin saberlo, a nada más y nada menos que la reproducción de las relaciones de producción. Un término maxista, que será acuñado y explicado por múltiples autores. No nos adentraremos mucho en el tema debido a su extensión, y que no es nuestra principal cripta. Pero en esencia, Marx consideraba que el Estado reproduce las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes, para que así el capitalismo pueda continuar ejerciéndose. La reproducción de las relaciones productivas estará asegurada mediante el ejercicio del poder del Estado con sus aparatos represivos de Estado y los aparatos ideológicos de Estado, dentro de los cuales se encuentra la escuela como uno de los principales. Esto, además, nos remite a pensar en la hegemonía que plantea Apple, señalando que esta permite ver al campo social como un campo controvertido, donde los grupos dominantes se ven obligados a recurrir a un esfuerzo permanente de convencimiento ideológico para mantener su dominación. Es precisamente a través de este esfuerzo donde la dominación económica se transforma en hegemonía cultural. La diferencia entre este autor y los de corte reproduccionista es que contempla la existencia y el valor de la contrahegemonía, y que la hegemonía debe llevar un acuerdo con la misma para mantener su dominación. Continuemos. Pero, ¿qué pasaría si el sujeto no se adhiere a estas pautas? Y, mira, en el caso de que este no lo haga, se implementará un castigo. Pero esta no es la idea, y para evitar que se tengan que castigar a todos, lo que se busca es institucionalizar al individuo, imponiendo valores sociales y especialización. Esto con el fin de lograr un control, preveniendo el posible inconflicto. Ahora bien, ¿cómo se logra esta institucionalización del individuo? Mediante la educación buscan lograr una internalización de valores morales, y a su vez, una especialización para lo que luego pasaría al mundo laboral. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que ir a la escuela, y dar lo mejor, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el de la sociedad, pues lo tenemos internalizado. Un momento, un momento. ¿Pero solo la escuela cumple el rol de imponer estas ideas? Bueno, según planteos marxistas, y más bien retomados específicamente por Althusser, esto no es tan así. Ya que el Estado impone, como vimos hace unos minutos, los aparatos ideológicos del mismo. Lo que son los aparatos ideológicos de Estado, toman forma, tanto en el ámbito religioso, político, de comunicación, de formación de la opinión pública, la cultura, y también dentro del sistema educativo. O sea que esta internalización de dar lo mejor, tiene un origen mucho más complejo y mucho más diverso que el que plantea Talcott Parsons. Las bases del sistema educativo que plantea Parsons son la individualización, diferenciación y selección de estudiantes. En cualquier sistema, dice, hay siempre una diferenciación de funciones, y la realización de las mismas mantiene al sistema de una manera suficientemente integrada. Suficientemente integrada. Sí, seguro. Mentiroso. Este sistema es todo menos integrador, dejando en su camino una muy notable estela de diferenciación clasista y pobreza. Esa era la idea de eficiencia de la época, quien estudiaba conseguía un mejor trabajo debido a su formación, y quien no, no podría, al no estar capacitado. Es decir, que el que queda abajo, se supone que se encontraba en esa situación por su propia culpa. Bueno, en este punto podemos objetar que esto no es tan así, ya que además del esfuerzo de cada uno, entran en juego también las oportunidades que tuvieron. Baudelot y Establet, por su parte, plantean que en la escuela se define una división social que ya de por sí estaba predefinida mediante el aprendizaje y que refiere a dos redes, una red primaria profesional y una red secundaria superior. Ellos plantean que la alfabetización sería como un instrumento de la división y dominación ideológica. Además, no se divide solo en función al capital económico, sino también cultural y lingüístico. Es decir, que esta división no es sí o sí en términos económicos. Es decir, que el que tenga más nivel económico tendrá una mejor educación. Si no, de que entran muchas otras cosas como lo que es el capital cultural y el capital lingüístico ya mencionados anteriormente. Entonces, esta situación es que no se va a plantear. ¿Estará bien no más adicto de que se ve en cualquier mundo y que recibe logros y más? La verdad es que no es tan mínima, sino que esta solo es una forma de resolver los costes. Pero bueno, dejando de lado los temas filosóficos, explica a Barson que el sistema siempre se equilibra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los más competentes, en tema de méritos, tienen lo mejor. Y los menos competentes tendrán lo peor. Bueno, bueno. ¿Qué podemos decir de esto, no? Bueno, acá, como anteriormente explicamos, estas afirmaciones no tienen en cuenta que los agentes son sujetos que también reflejan las posibilidades que tuvieron, que tienen. Y Apple tendrá objeciones respecto a estos planteos. Pero bueno, antes de ahondar en esto, primero debemos ver el siguiente fragmento. Esto es evidente a escala global, donde se divide a los países como desarrollados, o sea, países modernizados, y por otro lado, los países subdesarrollados. Y en el caso de los países latinoamericanos, africanos y algunos asiáticos, se los denomina como del tercer mundo, subdesarrollados, en contraposición con los países del primer mundo. Se supone que para lograr este desarrollo, debemos seguir al pie de la letra una teoría de progreso dependiente. La teoría consta de que los países del primer mundo lograron su desarrollo mediante una serie de medidas, que luego se representan los tercer mundistas como la única manera de ser como ellos, ya que, según Parsons, tenemos las mismas capacidades. Esta es su teoría de la modernización. Un país moderno es entonces un país que sigue este modelo, que será eficiente y competitivo. Tanto Argentina como demás países de Latinoamérica sufren de obstáculos intrínsecos, históricos, raciales y culturales. Y supuestamente solo el factor externo podría impulsar sus desarrollos en niveles elevados de evolución social. La idea principal de las mismas es la ayuda externa, la cual se presenta a los países en vías de desarrollo en forma de préstamos que usualmente los maleficia, debido a que estas supuestas ayudas son en realidad inversiones, que hacen que el país que da estos préstamos saque las mejores y mayores ganancias. Esto último de las ayudas externas como inversiones es algo que Apple trata en su texto comiendo papas fritas baratas, en el cual explicará que el consumismo desenfrenado de las sociedades de los países del primer mundo se sostiene gracias a la explotación e inequidad en los países tercermundistas. Habla sobre lo difícil que es ver lo que está atrás de las cosas, las causas profundas, ya que en la mercancía no hay tan solo un producto sino también relaciones sociales de producción y explotación. Mediante el ejemplo de las papas fritas explica que estas son baratas debido a que la mano de obra necesaria para conseguirlas es explotada, y esta relación de explotación se encuentra detrás de todos los productos que consumimos, desde la ropa que usamos hasta las cosas que comemos. Nuestro modo de vida es sostenido por esa explotación. Ahora bien, Apple contempla también en su texto que como todas las cosas son así, uno al comprender estas relaciones caería en la inacción, pero no debe ser así. Debemos ser conscientes del trasfondo que aflige a los ítems con los que interactuamos en la vida diaria, y modificar nuestro modo de vida de manera acorde, sin imposibilitar nuestra existencia. Si bien él no dejará de prender la luz para seguir escribiendo, podemos estar seguros de que dejará de comprar papas fritas baratas. Muchas gracias por escuchar, nos vemos.